hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a straight tirándole mi nombre es daniel de león y hoy vamos a hablar señores de jose altube que hay buena noticia para los astros de houston ya altube tiene fecha de regreso al béisbol de la grande liga así que pendiente a estas informaciones antes me gustaría que te suscribas al canal activa la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal quiero aprovechar de igual manera para invitarte a que te suscribas a mi segundo canal de to un chin con el mega en donde estamos subiendo vídeo blogs acerca de mi persona y acerca de la ciudad de philadelphia eeuu si te interesa este tipo de contenido para votar el golpe para votar el estrés pues el link te lo voy a dejar en la descripción y en la caja de comentarios así que espero tu apoyo por ahí vamos allá vamos ahora con la información señores ustedes saben que jose altube en el pasado clásico mundial de béisbol se lesionó le rompieron el dedo creo que pulgar de la mano derecha en el clásico mundial es un pelotazo pues éste se sometió a una cirugía y hay buenas noticias ya hay fecha de regreso para este jugador y eso pone al equipo de justos muy contento al igual que jose altube vamos a escuchar estas informaciones todo parece indicar que la recuperación del segunda base jose altube tras someterse a una cirugía para reparar una fractura en su muñeca va viento en popa en lugar de colocar en la lista del senado de 60 días los astros de houston pusieron al astro boy en la lista de 15 días se espera que su regreso al equipo se logre antes de lo previsto según el cuerpo médico la organización de houston altube se perderá tan sólo 55 partidos de la temporada regular es decir se espera el torpedero se incorpore a su club el próximo 1 de junio señores próximo primero de junio jose altube volverá a la alineación de los astros de houston cabe recordar que la lesión del 8 veces o star se dio durante su participación en el clásico mundial de béisbol 2023 con la selección de venezuela tras recibir un pelotazo en la mano por parte de un lanzador de la novena estadounidense en los cuartos de final del certamen yo había dicho que le habían roto un dedo pero el problema fue en la mano completa así que rectificó ahí dice lo siguiente por aquí por su parte el nuevo gerente general de los astros dana brown dijo está muy optimista en torno al regreso de josé altube al equipo también aseguró que el camarero está sanando más rápido de lo que se esperaba y por ello cree que lo tendrán antes sobre el terreno de juego o sea independientemente de señores de que ya han dicho el primero de junio es la fecha el límite para el poder regresar él va a estar ready en esa fecha de la manera que él está progresando con la sanación de su mano ellos están optimistas de que pudiese volver hasta más temprano que el 1 de junio todo va a depender de cómo este jugador se vaya recuperando y cómo se vaya sintiendo en los últimos días así que felicidades para josé altube es una buena noticia para el equipo de los astros de houston porque es uno de sus jugadores principales uno de los de sus talones de aquiles del equipo de los astros de houston y esperemos que pueda volver en sus condiciones óptimas al 100% yo soy de lo que digo y de lo que entiendo de que no se pueden apresurar a las lesiones hay que dejar que los jugadores salen por completo y puedan venir al 100% porque porque si tú trata de forzar a que tu jugador juega pronto o el mismo quiere tratar de volver antes sin tener la recuperación al 100% puede de que esa lesión se agrave de peor manera y puedas perderte mucho más de la cuenta o pierdas más de lo de lo normal por querer apresurar esa sanación así que todo en su momento el tiempo dio perfecto sigue con tu sanación al tube pero por lo menos ya los médicos bien la fecha este primero de junio es el regreso este próximo primero de junio es el posible regreso de josé altube a la alineación de los astros de hilton así que mi gente me gustaría saber qué ustedes opinan acerca de esta información sus comentarios son valiosos para mí me lo pueden dejar por ahí abajo en la caja de comentarios como siempre los invito a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estábamos haciendo aquí en el canal gracias por el apoyo bendiciones y nos vemos hasta la próxima